Muy bien, vamos a iniciar el estudio de la máquina saturada. La diferencia entre que la máquina esté saturada o no es muy importante, sustanciosa. Aquí hemos estado viendo hasta la fecha elementos lineales dentro de lo que era el circuito equivalente de la máquina. Sin embargo, ahora vamos a considerar la saturación y eso significa que esos elementos van a dejar de ser lineales. Trabajar con elementos lineales era trabajar con un modelo que lo planteó por primera vez un ingeniero suizo que se llamaba Van Eschenburg. La cuestión es que al tener en cuenta la saturación ya no podemos hablar de una impedancia sincrónica constante, sino que la impedancia de la máquina ya es variable y va a depender de en qué zona de la característica magnética de la máquina temo, vamos a tener una impedancia sincrónica que tendrá un valor en valores bajos de excitaciones u otro, si estamos en valores altos. Es decir, que no existe proporcionalidad entre la corriente de excitación, la corriente, o sea, la excitación magnética de N1 por I1 y la inducción magnética que existe en el entrehierro. O sea, si nosotros nos imaginamos la característica de B en función de H, la característica magnética, habíamos visto ya en la electrotecnia, en otras clases, habíamos visto de que la derivada de B con respecto a H era mu, entonces esa mu es constante solamente, la mu relativa, solamente es constante en la zona lineal, en la primera parte de la característica magnética, y después empieza a hacerse más chica, eso es cuando la máquina empieza a saturarse. De manera que la ecuación esta de H magnética, ahora N por I, FI por RM, bueno, la ecuación sigue siendo cierta, pero la gran variante es que RM ya no es constante, varía de acuerdo al valor de la pendiente de la característica magnética. Entonces, no se puede usar el principio de superposición, no podemos ya pensar que una bobina que está en el eje D provoca un flujo y la otra que está en el eje Q provoca otro y cada uno de ellos por separado hace lo que fuese y lo analizamos como si fueran los únicos que existen. ¿Por qué? Una influye sobre la otra, porque efectivamente si sumando los dos flujos se produce una saturación del núcleo que si los tomo por forma independiente a lo mejor no, en definitiva, la saturación complica todo el estudio que habíamos venido haciendo. Entonces, tenemos que ver la forma en que vamos a estudiar el comportamiento de la máquina ahora y para eso tenemos que tener en claro que el cálculo exacto es complicado, comprende la parte de cálculos numéricos y es un tema, digamos, con el cual no nos vamos a meter. Lo que sí vamos a hacer es repasar un poquito cómo se va a comportar la máquina vacío, corto y con carga para cada uno de esos estados de forma independiente ahora en esta nueva situación que se presenta ahora. Bueno, los dos estados clásicos de la máquina sincrónica son vacío y corto, ¿verdad? Son los primeros que se analizan. Estos dos estados los vamos a analizar ahora con la máquina saturada a partir de cuestiones netamente experimentales. La característica de entrehierro de la máquina se tiene que, perdón, la característica de vacío de la máquina se tiene que obtener a partir de un ensayo que se llama el ensayo vacío. Ese ensayo consiste en poner a la máquina que gire a velocidad de sincronismo y aumentar gradualmente la corriente de excitación por el rotor y ir midiendo permanentemente la tensión, cómo va subiendo, cómo va variando la tensión U2 en bornes de la máquina. Entonces, de ese modo se construye una característica que es la característica de vacío que tiene, es como una especie de identidad, presenta la identidad de la máquina. Esta característica es sólo de la máquina y no hay forma de sustituirla de ninguna manera. Y me da la relación que existe entre la tensión en bornes y la corriente de excitación. Obviamente, la tensión en bornes está referida al inducido y la de corriente de excitación es propia del inductor. Lo que sí se puede ver es que hay una zona que se mantiene como la zona de linealidad, la característica de entrehierro, o sea, la parte recta, en donde se sigue manteniendo que la tensión es proporcional a la UP. Ahí hay un valor de la reactancia, la reactancia principal de la máquina, que se mantiene constante. Entonces, mientras se mantenga constante, mientras sea recta esta línea, la tensión en bornes y UP van a ser la misma. Pero, ¿qué pasa? Que a partir de ciertos valores la reactancia varía y bueno, ahí ya se pierde esa proporcionalidad. Bueno, con respecto a la característica de cortocircuito, digamos que como es un cortocircuito justamente y la máquina está trabajando con tensiones cero, o en bornes igual a cero, no ha habido grandes variantes, no hay variantes prácticamente. El diagrama fasorial que está a la derecha, la figura B, a donde vemos que la tensión en bornes es cero, bueno, todo UP, que es la tensión interior de la máquina, va a estar contrarrestado por la corriente. Entonces, si hacemos el ensayo de corto con una corriente de corto igual a la nominal, va a ser UP igual a I nominal por XD, o sea, XDPR más X2S, no nos olvidemos, esa suma es XD, que es la reactancia sincrónica en el eje D. La variante entonces está en la reactancia principal de la máquina, puesto que la saturación es, digamos, flujo que se cierra por el aire, donde no hay saturación, obviamente. Bueno, lo cierto es que en el caso del corto, todo el flujo existente se cierra sobre el eje D, ¿no es cierto? Tenemos únicamente la reacción del inducido en el eje D, y bueno, la acción del inductor es también en el eje D. De tal manera que el flujo concatenado por el inducido, la totalidad del flujo es cero, y está solo en el eje D. De tal manera que podemos escribir la ecuación que se ve abajo, que dice que el flujo del eje D en el inducido es cero. Tenemos una componente, una parte provocada por la corriente de inducido multiplicada por LD, y la otra, la corriente de inductor multiplicada por MD. Por la inducido mutua. Bueno, esa ecuación que está puesta ahí, si nosotros suponemos que en el corto la corriente que circula por el inducido es la nominal, y referimos al inducido, podemos escribir que los parámetros propios del inducido son la rectancia directa y la corriente que circula por el inducido es I2N, entonces el producto S es igual a una parte de la rectancia esa, que es la principal, y una corriente que tampoco es real, que es una corriente que es la corriente de inductor referida al inducido, I1K super 2. Bueno, esta expresión sirve para definir la I1K super 2 justamente como una corriente de excitación que está referida al inducido y que es la necesaria para que la corriente de cortocircuito sea la nominal. Bien, entonces, de este modo queda definida la corriente de cortocircuito para cualquier corriente de excitación. Cualquiera sea la corriente de excitación, siempre la de corto va a ser la corriente de excitación referida al lado del inducido por la relación de reactancia principal y directa. Es fácil darse cuenta de que de ese modo vemos que la corriente de cortocircuito es independiente de la frecuencia, es decir, como es un cociente de reactancia, bueno, la frecuencia no influye y eso quiere decir que se la puede representar a través de una línea recta, tal cual se muestra ahí. Es decir, cuando uno hace el ensayo de cortocircuito no es importante que la máquina esté girando a la velocidad de sincronismo, puede hacérselo fuera de la velocidad de sincronismo y los valores no van a cambiar. Es decir, si yo lo que hago es, cuando hago el ensayo de corto, quiero ver cuál es la corriente de excitación necesaria para que I1K, para que la máquina cortocircuitada esté circulando por el inducido, la I nominal, bueno, si lo hago a 1500 vueltas, suponiendo que esa sea la velocidad sincrónica de la máquina, o lo hago a 1000, el resultado va a ser el mismo. De esa manera, se explica cuál es o por qué es la característica de cortocircuito, es una línea recta. Y bueno, independiente de que la corriente I1 esté referida o no al lado del inducido, o sea, esté referida a valores propios o valores del inducido, siempre va a quedar esa línea que está ahí. Bueno, a partir de la corriente, de la característica de cortocircuito, se hace muy interesante definir lo que ya habíamos dicho en algún momento, habíamos hablado de la relación de cortocircuito K sub C, y habíamos definido cuando la máquina estaba saturada y sin saturarse, habíamos definido cuando estaba sin saturarse una K sub C, que era I2K0 sobre I2N, ahí se ve bien en la figura, el I2K0 es la corriente de cortocircuito que va a circular por la máquina cuando la máquina esté alimentada con una I1 tal que me dé en vacío la tensión nominal, o sea, esa sea la corriente de excitación, I1, 0, y esa corriente de cortocircuito referida a la corriente nominal es lo que me da la relación de cortocircuito K sub C. Bueno, lo mismo pasaría para definir la relación de cortocircuito saturada, que la diferencia va a estar en que voy a tener una I2K0, esa I2K0 es la corriente que tengo cuando la máquina está excitada con una corriente I1, 0, S, que es la corriente de excitación necesaria para tener la tensión en borde nominal, pero con la característica de vacío de la máquina, teniendo en cuenta la saturación. Entonces, esa I2K0, S, obviamente, es mayor que la I2K0, de tal modo que la relación de cortocircuito saturada es mayor que la K sub C, o sea, sin saturada. Recordemos que eso tenía que ver con la estabilidad de la máquina. Hay que repasar un poquito el tema S para ver las consecuencias que tiene el hecho de tener en cuenta la saturación desde el punto de vista de la estabilidad. Bueno, y con respecto al diagrama B que habíamos presentado también en la diapositiva anterior, y ya hemos visto prácticamente todo, hemos dicho que es el mismo diagrama que funciona o que es válido para la máquina saturada que con la máquina sin saturarse. Bien, ahora vamos a estudiar la situación de la máquina bajo carga, que es una situación que, digamos, tiene características mucho más frecuentes, que es la de vacío y corto. O sea, vacío y corto no dejan de ser casos puntuales y muy particulares, en donde tienen, desde el punto de vista de las excitaciones de ambos arrollamientos, bueno, en vacío no existe más que de uno de ellos, del inductor, y en cortocircuito, si bien están los dos excitados, pero también es una situación particular porque tengamos en cuenta que las excitaciones se encuentran en fase, es decir, están sobre el eje de las dos, lo cual significa, bueno, una serie de suposiciones y de simplificaciones que no son las más frecuentes para un modo operativo cualquiera de la máquina. Entonces, veamos el caso en general de una máquina con una carga cualquiera. Lo que tenemos que tener en claro es que al no poder aplicar superposición, lo único que vamos a ver es que existe una excitación en el entrehierro y una excitación en el hierro que es único para cada estado de carga. Cada estado de carga va a tener un determinado valor de esas excitaciones y obviamente eso está siendo generado por unas excitaciones que están en el primario y en el secundario, tita 1 y tita 2. Pero el hecho de que no podamos usar la saturación nos dificulta muchísimo la determinación exacta de la distribución de la inducción en el entrehierro. Eso es muy complejo. En general, bueno, queda para el cálculo eso o para otro tipo de biografía o de estudio. Pero lo que no es tan difícil es sacar los valores de las corrientes de excitación para cada caso. Entonces, en el caso del turbo rotor nosotros hemos hecho ya una determinación de la corriente I1 en la clase 4 que tenía que ver con las excitaciones. Hemos obtenido la corriente I1. Volvamos a verlas a clase, vuelvan a verlas ustedes y repasen ahí cómo se hace. Es bastante, bastante sencillo. En el caso de... Después de ver Potier, para que se pueda comparar bien la situación de la... tener en cuenta la saturación y no tenerla en cuenta, después de que veamos Potier, que es la última diapositiva de esta clase, vayan a ver el ejemplo 819 y estudiando también detalladamente lo que se muestra en ese estudio para que comparen un caso con otro. Lo que vamos a ver nosotros ahora es la determinación de la corriente I1 en un caso de una máquina de polos salientes. Bien, vamos a determinar la corriente de excitación de una máquina sincrónica de polos salientes en un estado de carga cualquiera. Supongamos que conocemos los elementos, los parámetros propios de la máquina que permiten calcular la corriente de inducido referida al primario, referida al inductor. Y además, conocemos también los datos de las reactancias X de X, Q y la X, S. Entonces, con esas hipótesis, además se conoce la curva de vacío, otro elemento importante. Con esas hipótesis hacemos el diagrama fasorial de la máquina donde ponemos U2 en el eje real de referencia y lo ponemos en escala, ponemos la corriente I2 de acuerdo al estado de carga que corresponda con su correspondiente ángulo phi de acuerdo a la carga, cuál sea el ángulo de la carga. Entonces, veremos si la corriente I2 que está hecha en escala I tendría que tener un valor correspondiente a la nominal o bueno, a lo que fuese, el estado de carga. A partir de U2, tenemos a 90 grados, despreciando la resistencia ómica del inducido, podemos ubicar dos caídas importantes. Una es la corriente I2 por XS, esa caída, que me permite determinar el módulo y dirección de la tensión principal, o sea, la tensión de inducido. Y la otra caída I2 por XQ me permite ubicar el punto de paso del eje Q, de tal modo de ubicar la dirección de UP y también de UQPR, que sería la componente de la tensión principal en el eje Q. Entonces, además, como conozco que la componente D de la tensión principal está a 90 con el eje Q, me queda constituido ya el triángulo que define la tensión principal, o sea, UQ y UD están conocidos en modo y en ángulo, todo hecho, por supuesto, en escala. Lo que a mí me interesa es determinar la tensión UQ, que es la tensión sobre el eje Q, que me permite calcular las corrientes correspondientes sobre el eje D. Entonces, que es lo que en definitiva estoy buscando. No nos olvidemos que la corriente D es la corriente real que existe, la I1 va a ser una corriente en el eje D. Entonces, con ese valor de UQ principal, entro en la característica de vacío de la máquina y me permite determinar la corriente I1 D resultante, o sea, la corriente en el eje D resultante. Ahí estamos, a partir de la característica de vacío, sacamos un valor de corriente a partir de una tensión, pero sobre la característica de vacío, es decir, no hay triángulos semejantes acá, eso que quede claro. Estamos trabajando en la zona de saturación. Entonces, con ese valor de I1 D, lo que me falta, ya sé cuál es la resultante en el eje D, lo que me falta son las dos componentes. una de ellas va a ser la que estoy buscando, o sea, I1. O sea, I1 es la componente real, la que yo voy a medir con un amperímetro, que es la que circula por el devanado inductor. Y la reacción de inducido descompuesta en el eje D vista desde el primario es lo que me falta. Entonces, esa es la que yo obtengo a partir de la descomposición que hago en el diagrama de excitaciones, donde tengo I1 como resultado I1 de R más I2 que la conozco descompuesta en el I2D descompuesta en el eje D y referida al devano del inductor. De manera que me queda I1, que la corriente real es la componente en el eje D de la corriente I1 y la componente en el eje D de la corriente I2, pero referida al 1. De ese modo, obtengo, resuelvo el problema, obtengo lo que yo quería, la corriente real medida en el circuito de inductor. Bueno, por otra parte también se puede ver que la corriente resultante ya sin descomponerla va a ser la suma, la I resultante va a ser la suma de la I1 en el eje D más una parte de la I2 referida también al primario en el eje Q. Esa componente en el eje Q de la corriente I2 referida está afectada de un factor que es XQ sobre XD que en el caso de que la máquina fuera turborotor sería igual a 1 y si no lo es como en este caso del polo saliente bueno, ese factor la diferencia de las rectancias en el eje D y Q me va a dar que parte de la corriente de inducido referida al primario en el eje Q es la que se suma a la componente I1 D. Bien, de ese modo el tema ha quedado resuelto. Bien, hagamos la hipótesis que no se conocen los parámetros que se conocían en la diapositiva anterior de tal modo que sobre todo el problema que radica en la determinación de la rectancia de dispersión las rectancias sincrónicas directas y cuadraturas se las pueden medir fácilmente pero el parámetro XS es difícil de determinar. Entonces si no se tienen los elementos como para hacer ese cálculo y no se conoce XS se puede hacer a través de una experiencia la determinación de la caída de tensión en la dispersión de la máquina se puede también calcular la corriente del inducido referida al primario y la corriente de excitación para eso se construye lo que se conoce como triángulo de Potier veamos en qué consiste esa construcción hay digamos dos formas de determinarla la característica de carga de batada pura que es la que se denomina que es la necesaria para poder construir el triángulo de Potier es la característica que estamos viendo acá digamos que esta que está en negro que sería una característica de batada pura y la roja es una que se podría obtener en forma teórica si se conociesen de antemano la reactancia de dispersión o el triángulo entonces podría obtener la característica de batada pura pero en realidad el problema se presenta al revés o sea que desde el punto de vista experimental cómo haríamos para determinar la característica de carga de batada pura de la máquina es decir con coseno de phi igual a cero habiendo dicho de que hay dos maneras una sería en el laboratorio a partir de la máquina ir cargándola arrancar con el cortocircuito e ir cargándola con inductancias variables pero siempre manteniendo las condiciones nominales es decir en cortocircuito tendríamos que tener frecuencia bueno en realidad no es tan importante pero bueno para los efectos de hacerlo completa la trayectoria necesitaríamos tener frecuencia nominal y corriente nominal y eso iríamos al principio en corto tenemos tensión cero o sea estaríamos en la parte baja de la característica estaríamos en esta zona y después vamos intercalando inductancias puras y las vamos a ir construyendo la característica de esa manera pero siempre cuidando de mantener corriente nominal y frecuencia nominal lo cual es muy complejo porque pensando en una máquina servicio individual tenemos que estar permanentemente mirando el momento de la máquina hacia la frecuencia el momento de la máquina de impulso y además tenemos que estar viendo que la corriente sea en las tres fases la misma y bueno eso resulta complicado porque tenemos que estar regulando la primera una otra y bueno es difícil mucho mucho más fácil es directamente conectar la máquina en paralelo con la red y como tenemos la posibilidad que es lo que vamos a hacer este ensayo lo vamos a hacer en el laboratorio cuando se pueda y lo vamos a verificar esto es decir vamos a agarrar la máquina la vamos a poner con condiciones nominales es decir vamos a tener corriente nominal y vamos a ver el batímetro y vamos a verificar que esté intercambiando potencia activa cero eso quiere decir que todo va a ser intercambio de reactivo es decir estamos con una carga de batada pura y en contención nominal y vamos a ver cuál es la corriente de excitación necesaria para que tengamos en ese momento la corriente la tensión nominal con corriente nominal eso me estaría dando lugar el origen al punto A en el punto A yo tendría entonces la máquina con carga de batada pura bien ese punto es fundamental para para poder construir el triángulo de potier pero la carga de batada pura para construir la carga la característica de carga de batada pura tengo que construir primero el triángulo entonces para construir el triángulo yo te hago el proceso de la siguiente manera a partir del punto A y por una recta horizontal paralela a la abscisa ubico el valor de I1K que era el valor de la corriente de excitación necesaria para que circule en corto este valor que tenemos acá este valor es I1K ese lo pongo desde A hasta C era la corriente de excitación necesaria para que la máquina en corto circuito circule por inducido a la nominal por el punto C levanto una recta paralela a la característica de entrehierro y donde me corta la curva de vacío tengo el punto P y entonces ahí voy a obtener bajando con una horizontal perdón con una vertical voy a tener el punto P' en la intersección de AC con la vertical por P entonces el segmento PP' que es un segmento este que está aquí es la caída interna de la máquina que es la misma que la que hay en corto que es una caída estrictamente de dispersión fíjense que en el diagrama fasorial de la máquina si yo digo que U2 es 0 voy a tener que toda la UPR es igual a IN por XS es decir UPR se iría aquí abajo y esto que está aquí es directamente cuando la tensión en borne es 0 es directamente la caída interna entonces el segmento PP' estaría dando la caída interna de la máquina o sea la caída de dispersión y el segmento AP' es el que es la corriente nominal de la máquina o sea la corriente de inducido solo que vista desde el levonado primario o sea desde el inductor bien eso permite determinar cerrarlo el triángulo con el segmento PA y ya tengo el triángulo de Potier entonces es importante notar que en el triángulo de Potier los catetos son los dos catetos son proporcionales a la corriente de inducido una vez que tengo el triángulo ya en el punto A con el vértice en el punto A hago manteniendo los catetos paralelos a los ejes coordenados lo deslizo de tal modo que el punto P vaya por la característica de vacío y voy construyendo la característica de carga de batada o sea este punto lo voy haciendo correr a lo largo de la característica de vacío hasta que lo ubico acá y el segmento de los dos catetos me va describiendo con el punto A la característica la carga de batada de la máquina eso sería la obtención experimental bien de ese modo yo voy a obtener de ese modo voy a obtener la característica y vamos a ver ahí qué es lo que se concluye a partir de esto bueno yo puedo inferir cuánto vale la caída interior la caída en el segmento en la reactancia de dispersión y puedo también saber cuánto vale la corriente de inducido esos dos valores son valores que independientemente de que se trate de una carga de batada o de una carga este con un factor de potencia cualquiera se van a mantener siempre iguales van a depender solo de I2 y de XS de I2 y de XS entonces esos valores en cualquier cualquier estado de carga como los que habíamos visto en casos anteriores me van a permitir determinar cuánto vale la corriente de I1 con los mismos métodos que hemos visto antes es decir cuando llegue el momento de este práctico en el laboratorio vamos a buscar nosotros en nuestra máquina del laboratorio un estado de carga cualquiera este o sea supongamos que la máquina tiene la máquina nuestra tiene una corriente nominal de 10 amperes supongamos que la hacemos trabajar con 6 con 5 con 8 con lo que fuera y le ponemos un factor de potencia de 45 60 lo que sea un ángulo de 45 60 grados o sea 08 06 y en esas condiciones cuando la máquina esté en esas condiciones vamos a mirar cuánto vale la I1 bueno en ese ese valor de I1 después lo vamos a obtener con esta experiencia es decir vamos a estar con la característica de vacío vamos a construir el triángulo de potier y vamos a determinar exactamente igual que está hecho en el ejemplo 819 vamos a determinar cuánto vale la corriente de excitación I1 de todo modo nosotros lo hacemos a esto como si nuestra máquina de laboratorio o sea fuese de turbo rotor y vamos a ver que la diferencia no es muy grande pero bueno es muy importante que quede claro cómo se trabaja o sea a partir de los valores de I2 super 1 y de I2xs eso lo volcamos en los diagramas que hemos estado viendo antes para la determinación de I1 y podemos determinar la corriente I1 por respecto a la curva teórica basta o es importante decir que si uno conociese de antemano el triángulo y de a partir de ese triángulo de nuevo se lo ubica al triángulo con las caídas correspondientes sobre la curva de vacío no va a quedar exactamente en la misma posición o sea la reactancia de dispersión real de la máquina siempre desde el punto de vista teórico exclusivamente de la dispersión que es solo de inducido va a quedar siempre un poco más chica que la dispersión que nosotros medimos a través de este ensayo ¿por qué? porque nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando la máquina está cargada cuando la carga de batada pura está muy exigido desde el punto de vista de la solicitación de reactivo entonces está muy muy excitada la máquina la corriente de excitación para que la máquina tenga con carga de batada pura la corriente y la tensión nominal es grande muy grande esa corriente entonces eso hace que el flujo interpolar entre las cabezas polares aumente cosa que influye en la medición final entonces la dispersión interpolar es un fenómeno que se presenta en la experiencia y que no hay forma de evitarla mientras que si yo lo hago de forma teórica solamente la reactancia la reactancia de dispersión XS que sería el segmento RR' la caída de dispersión en RR' vean ustedes que es menor que la PP' eso es consecuencia de que RR' no tiene en cuenta la caída de dispersión o el flujo que hay entre las cabezas polares por eso entonces la diferencia entre las curvas teóricas y experimental lo que nosotros vamos a hacer obviamente es la experiencia cuando vamos a trabajar con un valor de la reactancia de Potier que se llama entonces la que no es igual a XS que le llamamos XP y que es en general un poco más grande que XS o sea pero ese es un valor que se nos puede considerar aceptable bueno volviendo a la experiencia esta es muy importante que esta experiencia que vamos a hacer en el laboratorio y que ustedes van a verificar después con el cálculo se apoyen para eso y lo vean en el ejemplo 819 que trata exactamente este tema y lo vean